¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Alejandro, soy parte del equipo de arquitectura de software e inversiones en OpenBank. Llevo trabajando allí ocho años y la charla de hoy ha sido acerca de cómo nos movimos en cierto punto a un desarrollo orientado a eventos dentro de Amazon y no tan orientado a lo típico de hoy en día que son solamente microservicios web. ¿Qué es la parte más compleja dentro de nuestra organización? Probablemente la parte más compleja dentro de nuestra organización o lo que más nos costó para poder migrarnos a un sistema orientado a eventos fue la parte más humana, la parte de coordinar equipos que estaban antes netamente dedicados a infraestructura y hacerlos coordinarse mejor con la parte de desarrollo en un formato DevOps para poder lograr mejor sinergia en la creación de las piezas de Amazon necesarias para lograr lo que queríamos y también para luego poder llevarlas a producción con un sistema de monitorización y observabilidad adecuado. Dentro de Amazon en principio tenemos distintos generadores de eventos. Dentro de la presentación lo que comentábamos es que podemos utilizar tanto S3 como DMS, SQS u otros servicios de Amazon como productores de eventos en nuestro sistema y por tanto poder aprovechar toda la información que nos proveen dentro del evento para poder generar piezas reutilizables que según la información del que contenga el evento y su procedencia poder ejecutar distintos procesos de negocio. Incluyendo dentro de este grupo de servicios Asset Functions o State Machines que son aplicaciones o servicios que te permiten encapsular de manera univoca todo el proceso de negocio subyacente. La motivación que nos llevó a empezar a trabajar en eventos o en formato de eventos dentro de Open y lo que buscábamos lograr con esto eran sistemas que para nosotros fueran más confiables, fueran mejor monitorizables y escalaran mejor frente a cargas de negocio variables que puedan achicarse o agrandarse según la cantidad de tráfico o de operaciones que tengamos en curso. Por supuesto también desde el punto de vista de recursos significó para nosotros poder desarrollar un conjunto de funcionalidades más reutilizables dentro de Amazon que pudieran dar servicio a muchos casos de negocio a la vez desde un único desarrollo y por supuesto a través de la reutilización logrando tiempos de salida a producción más rápidos y más económicos también por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!